Este segmento es patrocinado por Maggie. Tú y Maggie cocinan la felicidad. Casa y Crema, netas se llevan bien. La la la, la 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 la, la 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 la. Gracias por estar con nosotros. Mire qué delicia. Ya estamos sellando nuestro cerdo. Estos medallones exquisitos. Le hicimos una incisión por el centro. Y rellenamos, mire qué exquisito es cómo se ve ese relleno. Con manzana, papas y cebolla. Tiene un aroma exquisito. Lo enmaceramos primeramente con limón. Y posteriormente vamos a hacer una exquisita salsa. Con una crema de espinacas de Maggie. Que son de los aliados perfectos que uno tiene. De esos secretos que uno se guarda debajo de la manga. Y que en muchas de las ocasiones acelera el procedimiento. Para elaborar salsas espectaculares. Como esta que el día de hoy vamos a acompañar. Como pueden ver. Yo ya saqué lo que es el ayote. Me voy a ayudar con la licuadora. Posteriormente lo voy a poner a licuar. Voy a agregarle un poco de crema dulce. Una cucharadita. Y posteriormente vamos a ponerlo a licuar. Para darle esa consistencia adecuada que nosotros necesitamos. Vamos a llevarlo a la licuadora. Observen cómo quedó este delicioso ayote amarillo. Lo incorporamos porque va a ser nuestro puré. Le vamos a poner un espejo. Se va a ver súper llamativo ese cerdo. Que si ustedes estuvieran aquí. Estuvieran mareados de hambre. Vamos a agregarle una cucharada de crema dulce. Y una pizca de ajo. Porque no solo es hacerlo para decoración. Sino que esto mismo usted lo puede ingerir. Lo puede comer. Y le queda súper rico. Hay que dejarlo con una textura bastante pastosa. Vamos a ponerle un poco de... Observen cómo poco a poco. Él le va a dar la textura. No se preocupe. En este caso yo estoy usando una licuadora de muy buena calidad. Si acaso usted le puede incorporar una gotita de agua. Únicamente solo para que le ayude con la licuadora. Observen cómo ayuda. Como usted lo va estimulando poco a poco. Si acaso no le quiere poner agua. También le puede poner aceite de oliva. Y puede ser bastante provechoso. Vamos a sacarlo. Ya lo tengo completamente cocinado. Lo que es los medallones. Observe qué delicia. Vamos a ocupar este mismo sartén. Para saltear lo que son los vegetales. Vamos a conservarlo a un lado. Y posteriormente vamos a apagar ya la licuadora. Quedó un puré bastante manejable. Observen la textura. Cómo queda. Vamos a ayudarnos con esta misma cucharita. A incorporarlo. A este recipiente donde estaba al inicio. También usted se puede ayudar con una miserable. Que es una espátula. Si acaso le queda muy, muy, muy profundo. Todo el contenido. Es más, lo vamos a hacer. Vamos a ayudarnos con una espátula. Por si acaso el relleno está. O el contenido de la licuadora está muy a lo profundo. Nos ayudamos con una miserable. Como esta que tengo yo. Una espátula podría ser. Si acaso usted no tiene una similar. Para sacar todo el contenido. Observen que quedó con una textura. Muy, muy, muy pastosa. Eso nos va a servir a la hora de hacer el montaje. Se va a ver espectacular. El montaje. Y con este cerdo se va a llevar muy atractivo. Calza súper, súper ideal. Yo les recomiendo que lo hagan de esa manera. Usted va a impresionar bastante. Conservamos. Vamos a ir ahora. Nuevamente a la temperatura. Y en el sartén. Podría ser en el mismo sartén donde sellamos nuestro cerdo. Vamos a saltear un poco. En este caso yo tengo unos vegetales. Unos brócoli. ¿Qué es lo que hago? Si tiene mucha temperatura. Primero, primeramente le agrego el vegetal y no la mantequilla. Cuando tiene poca temperatura, sí puedes empezar con los elementos grasos. Primeramente poniéndole la mantequilla o el aceite. Y posteriormente poniéndole lo que son los géneros. En este caso yo quiero bajarle un poco de temperatura. Primeramente pongo el producto que voy a saltear. Y posteriormente le agrego la mantequilla. Eso lo hago con el sentido de que no se me queme la mantequilla. Sino que se cocine paulatinamente. Te voy a usar aproximadamente un cuarto, un octavo de, o un cuarto mejor dicho, de mantequilla. Y voy a ponerle también un poco de aceite de oliva por encima. Un chorrito pequeño, pequeño. Vamos a agregarle pimienta. Miren que rico. La verdad que la cocina es bastante bonita, bastante creativa. Le agregamos un poco de sal. Le podemos poner consumé. Y yo le voy a agregar también parte del ajo de la salsa que tengo el día de hoy. Para que me le sume bastante sabor. Que quede bastante alto en cuanto a sabor. Miren que rico. Salteamos por completo los vegetales. Y posteriormente vamos a empezar a elaborar esta exquisita salsa en minutos. Vamos a conservar todos estos elementos. Limpiamos el cuchillito. Porque vamos a empezar a hacer esta exquisita salsa que el día de hoy, a nombre de Maggie, tenemos. Vamos a ocupar media cebolla. Vamos a cortarlo finamente. Limpiamos un poquito nuestra área de trabajo. Siempre ayúdense con un papel toalla. Que siempre esté presente el papel toalla. O un trapo. Un buen limpión. Vamos a cortar esta cebolla finamente. Hacer un corte brunoise. Un corte bastante fino. Y posteriormente empezamos a hacer esta salsa. Que va a ser el acompañante perfecto para este exquisito cerdo relleno. Estos medallones de cerdo rellenos. Que el día de hoy tenemos aquí en Cocinando con Vos. Observen que delicia. Picamos finamente. Media cebolla. Esto le va a aportar bastante sabor. También en este caso tenemos la base. Que es la crema de espinacas. Si acaso usted tuviera espinacas frescas también. Una vez que está picando la cebolla. También le incorpora las hojas frescas de espinacas. Y queda señores exquisito. Vamos a saltear. Que no se nos pase. El ajo le aportó un sabor exquisito. A esta deliciosa guarnición. En este caso unos brócolis exquisitos que tenemos el día de hoy. Vamos a agregarle primeramente la cebolla. Que es media cebolla. Que quede bastante crujiente. Vamos a agregarle aceite de oliva. Un chorrito. Mantequilla. Casi toda la tendencia de cocina francesa lleva bastante mantequilla. Pero no se preocupe. El metabolismo también necesita ciertas grasas. Que más bien le vienen a atribuir. A su sistema digestivo. Vamos entonces a dejar que se caramelice un poco. Le incorporamos también una pizca de ajo. Y empezamos a diluir. En este caso una crema de espinacas. Vamos a diluirlo en este recipiente. Vamos a vertirle un poco de agua. Si puede vertirle agua tibia. Sería excelente. Muchísimo más fácil. Estos son unos aliados perfectos. La verdad que Maggie ha sido uno de los mejores aliados que ha tenido muchísimos cocineros que conozco. La calidad que tienen es superior. El sabor que atribuyen también es muy, muy, muy bueno. Una vez que empiece a transparentear la cebolla y el ajo. Vamos a incorporarle lo que es la crema de espinacas. Observen que delicia. Como les decía anteriormente. Si ustedes tienen espinacas frescas. En este momento cuando ustedes están cocinando la cebolla. Por ejemplo con el ajo y la mantequilla. En ese momento ustedes le incorporan también la espinaca fresca. Y es delicioso. O sea sabe bastante fresco. Se siente bastante. Y es muy, muy, muy rico. A la hora de consumir. Vamos a agregarle un poco más de agua. Y tengo por acá crema dulce. Que también lleva una, dos cucharadas de crema dulce. Vamos a revolverlo bien. Y en minutos nosotros vamos a tener una exquisita salsa. Que va a acompañar nuestro cerdo. Una exquisita salsa de espinacas. Elaborada con las mejores cremas que son las Maggi. Vamos a revolver. Observen ya nuestra guarnición. Ya la tenemos bien salteada. Y hasta la tenemos cocinada. Yo no quise ponerlas a cocer. Lo que son los vegetales. Porque hoy en día en la cocina entre más crujiente esté el vegetal o la guarnición que vos tengas. Le mete bastante sabor a tu plato. Y no solo eso. A la hora que si lo pones a cocer. A suavizar con agua. Le estás quitando muchísimos elementos. Que al final eso le sirve muchísimo. A tu cuerpo. Y a tu salud también. Todas esas vitaminas le atribuyen. Observa. Dejamos que reviente elabor. Una vez que reviente elabor. Esta salsa ha finalizado. Vamos a agregarle también. Para que se vea un poco más verde. Vamos a agregarle cebollín. Y lo dejamos que reviente elabor. Observen que rico. Le agregamos un poco de colorido. Y no solo de colorido. El cebollín atribuye muchísimo sabor. Dejamos que reviente elabor. Y en minutos nosotros vamos a disfrutar un exquisito plato. Que el día de hoy traemos con mucho cariño. Ya volvemos. No se vayan. Este segmento es patrocinado por Maggie. Tú y Maggie cocinan la felicidad. Casa y Crema. Netas se llevan bien.